Bueno, tienen la ideología de que el hombre tiene que pagar todo, pero pues ya depende de cada uno, ¿no? De que pues quiera, o tenga su manera de pensar. Pues, depende también. O sea... ¿Cómo les llaman? Pues yo soy Arnán. ¿Cómo? Pues yo soy Arnán. Ok, ¿y tú? Fernanda. Monserrat. Diego. Diego, bueno. La pregunta es, ¿en una cita quién paga? ¿La mujer, el hombre o 50-50? En una cita, pues, en mi persona, pues es el hombre. Ok, ¿por qué? Pues porque sería, pues, es cortés que la persona a la cual invitaste, pues tenga que pagar. Ah, sí, sí. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que 50-50. ¿Por qué? Porque es como para que haya eso de que le llaman ahorita a la igualdad de género, así que por eso yo soy de que, sí, mitad, mitad, ¿no? Hombre y mujer. Ok, ¿te sientes más seguro, más cómodo con 50-50? Pues yo lo veo por el lado de que, este, pues ya es como que ya una, en el caso de la mujer, ya como que una mujer independiente, ¿no? O sea, de que no necesariamente necesita de un hombre por completo para pagarse las cosas. Pues yo creo 50-50. Ok, ¿por qué? Pues porque, o sea, tampoco hay que ser menos a las mujeres, o sea, igual las mujeres tienen la habilidad de, pues, de salir adelante sin un hombre, y pues yo creo que sería lo justo. Ah, pues yo pienso que 50-50, o tal vez depende, ¿no? De, si el chavo te invitó, no lo sé, pero yo pienso que 50-50. ¿Quién paga en una cita a la mujer, el hombre, o 50-50? La mayoría de veces él, pero también a veces 50-50. ¿Y por qué la mayoría y a veces? Porque depende, o sea, cuando son como que las primeras salidas, siento que como que el hombre tiene, o sea, no es como que tiene que, pero está más padre. Y ya después cuando a lo mejor ya está en una relación o algo así, pues ya está padre que también, pues, paguen los dos. ¿Cómo se llama? José. José. Gloria. Gloria. Bueno, la pregunta es, ¿quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre, o 50-50? 50-50. ¿Por qué? Porque yo digo que debe ser como que mutuo, equitativo entre ambos. ¿Y tú? Igual, este, pero como, a mí igual me gusta ser como que caballeroso y invitar la primera cita. Ajá. Pero pues sí, también tiene que ser mutuo y para, porque hay veces que uno tiene dinero y está, si uno... Y después, al francito, tú pagas. Ajá. Y después 50-50. Y 50-50. Si no, uno se echa el volado ahí a ver quién le toca. Jejeje. ¿Quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre, o 50-50? ¿Cómo? ¿Quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre? 50-50. 50-50. ¿Por qué? Porque es lo justo. Ok. ¿Y tú? 50-50. ¿Y por qué? Porque... Sí. Es lo que se espera. Es lo normal. Ok. ¿Tú qué piensas? Igual, 50-50. Ok. Igual, por lo mismo, por lo justo. O sea, no pagas como por quién consumió, sino por la cita en general. Entonces, es justo que ambos pongan de su parte, yo creo. Sí. ¿Y cuándo son esposos? Depende. O sea, puede invitar un día a la mujer y al otro día al hombre, o no sé. Creo que lo mismo. Sí, sabes, como en el mismo canal, todo en acá. Sí, sí, sí. Es que en Rusia pensamos que el hombre siempre para, y especialmente cuando son esposos. Sí. Sí. Y en México, la gente dice que 50-50. ¿Qué piensan de eso? Pues yo creo que depende de la cultura que tengan. Ajá. Por eso allá es diferente y aquí lo aplicamos así. Pero eso suena raro, ¿sí? Sí. O solo suena diferente. Solo suena diferente, no es como que sea raro. Porque aquí en México igual hay personas que los hombres se invitan todo el tiempo. Entonces... Pero menos. Ajá, es menos. Sí. ¿Cómo les llamas? Ashley. Ashley. ¿Y tú? No. ¿Tú quieres? Lidzi. ¿Cómo? Lidzi. Lidzi. Ok. Bueno, ¿quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre o el 50-50? Pues sí, en la primera cita el hombre. Y ya después ya pues a ver quién. ¿Y por qué después? ¿Por qué hombres solo pagan al principio? Porque pues el hombre tiene que invitar primero a la mujer. Ah, ok. Ok. ¿Y tú qué piensas? Pues depende también. O sea... Depende de, o sea, cómo me lleve con la persona. Si quedamos en que emite, emite, pues a mí no importa. Ok. ¿Y qué piensas de el que invita paga? Ah, pues sí, el que invita paga. Pues sí, está bien. ¿Cómo les llaman? Ah, César. Olga. Ok, la pregunta es, ¿en una cita quién paga? ¿La mujer, el hombre o el 50-50? 50-50. Bueno, cuando hemos salido a veces 50-50. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Ah, pues porque debemos de dar los dos mutuamente. ¿Y tú? Ah, pues en la primera cita supongo que el hombre porque es por caballerosidad. Y pues en las siguientes, dependiendo de la confianza, ya puedes compartir el gasto. Bueno, ¿y cuándo son esposos? Ahí supongo que siempre es mitad y mitad. ¿Y tú? Pienso lo mismo. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. ¿Qué piensas? ¿Quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre o el 50-50? Ay, pues la verdad es 50-50. ¿Y por qué? Bueno, si se están conociendo, pues lo más, ahora sí que lo mejor, mejor dicho. O sea, que sería 50-50 porque ninguno depende de otro. O sea, cada quien se supone que tiene una vida, todavía se están conociendo. Y pues, dimos que, por ejemplo, yo como mujer no me gustaría que me paguen mis cosas. Y el hombre, pues tampoco es su responsabilidad de pagarme, aunque me haya invitado él. O sea, yo creo que ahorita es 50-50 porque pues para eso estamos trabajando. En este caso, yo estoy trabajando, aunque me haya invitado. Ah, qué bueno. ¿Y su esposo también? ¿Si es tu esposo? Ah, ahí depende mucho porque, por ejemplo, a veces él me invita y él paga, pero porque, o a ese yo le invito. Ahora sí que ahí vamos, dependiendo de cada quien, administra su sueldo. Si él me quiere invitar, pues adelante, pero a veces pues yo igual le invito. Ahí no hay problema. ¿Cómo se llaman? Gabriel. Fernando. Ok, la pregunta es, ¿quién paga en una cita la mujer, el hombre o 50-50? El hombre, por caballeros. Ok. ¿Y tú? Pues generalmente pagan los hombres, ¿no? Ajá. La primera vez. ¿Y después? Pues me imagino que ya se van turnando. Porque, por ejemplo, mi hermano tenía una relación en donde a veces su novia invitaba la cena y después él invitaba la otra cena. O sea, se iban turnando. Ah, ok. ¿Y cuándo son esposos? Pues pagan mitad y mitad. Ok. Dependiendo igual la pareja, ¿no? Si se entienden perfectamente, pues ya pagan mitad y mitad. O un porcentaje y un porcentaje. Entonces, no siempre el hombre. No, no siempre. Ok. ¿Y tú qué piensas? Pues igual no siempre el hombre. ¿Quién paga en una cita? Ah, mayormente los hombres. Pues, sí. La mujer o el hombre o 50-50. Eh, ¿que los dos deberían de pagar la cita? Sí. O sea, mitad y mitad. Bueno, cuando se está conociendo, siento que debería ser así. ¿Cómo se llaman? Yo soy Sheila. ¿Cómo? Sheila. Sheila, ok. Mariana. La pregunta es, ¿quién paga en una cita? ¿La mujer o el hombre o 50-50? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién paga en una cita? ¿La mujer o el hombre o 50-50? 50-50. ¿Y tú? ¿Quién paga? Ah, ¿y a quién paga? Eh, pues yo siento que cada quien, pues, 50, ¿no? Igual 50-50. ¿Por qué piensas que 50-50? Porque creo que no todo depende del hombre, sino también de la mujer, ¿no? Que debe de aportar algo. Sí, igual, es como que igualdad, ¿no? O sea, no porque sea el hombre tiene que pagar. ¿Y cuándo son esposos? Pues... Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Es lo mismo? Pues, como... Yo digo que sí, ¿no? Ok, ok. No, yo digo que nada. Ahí yo siento que, pues, ya es como que el esposo paga. Es que en Rusia, la gente dice que el hombre siempre paga. Y especialmente cuando son esposos. Y, bueno, ¿qué piensas de eso? Pues, digo que cada país, pues, tiene sus costumbres, ¿no? Y... Bueno, aquí por lo regular, en México, pues, igual, ¿no? El hombre, según... Bueno, tienen la ideología de que el hombre tiene que pagar todo. Pero, pues, ya depende de cada uno, ¿no? De que, pues, quiera... O tenga su manera de pensar. Y yo pienso de que tiene que ser mutuo, ¿no? Si tú vas a aportar, yo voy a aportar. Ah, ok. Pues, igual lo mismo. Pero siento que... ¿Por dos? Es depende de la persona. O sea, la persona... ¿Qué es lo que piensa la persona, no? Aquí en México hay hombres que, pues, son amigos y te pagan. Y así hay amigos... Cuando son amigos, a veces la mujer paga y no hay problema. Es depende de la persona. El que invita paga, sí. Sí. ¿Aló? Sí. Obviamente, si te están invitando, pues, sí. Y si no tienes dinero, pues, obviamente, tienen que pagar. ¿Cómo se llaman? Yo y Txel. ¿Tú? ¿Usted? Amparo. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿quién paga en una cita a la mujer, el hombre o 50-50? A veces, en la mayoría de los casos, el hombre, pero a veces 50-50. Ajá. ¿Y de qué depende? Eh, pues... Yo creo que depende de... De... Cuánto tiempo llevan. Ok. Como que al principio, cuando estás invitando a salir a alguien, como que el hombre siempre paga al principio. Y ya después, ya que son novios, ya como que ya se van dividiendo la cuenta. Ajá. ¿Y cuando son esposos? Y cuando son esposos, ahí sí, a fuerzas 50-50. A menos que sea una ocasión especial, ahí sí ya te invitan. Ok, ok. ¿Y usted? Pues, yo pienso que debería de ser el hombre. Sí, pero hay veces que sí, 50-50. O vieja escuela. Ajá. Vieja escuela. ¡Ay, mi mamá! Sí, sí. Es como en Rusia. En Rusia pensamos que el hombre siempre paga. Sí. Sí, sí. El hombre debería de ser el que debería invitar a la novia. Pero ahorita ya viene siendo al revés todo. La novia es la más aventada, la novia es la que tiene que decir a dónde vas, a dónde vamos a comer y todo eso. Pero no debería de ser así. Yo pienso que no, pero no sé. Es como feminismo, ¿no? Sí, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo pienso que debería de ser el hombre. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, mucho gusto. Mucho gusto. Ah, la pregunta es, ¿quién paga en una cita? ¿La mujer, el hombre o 50-50? ¿Quién qué? ¿Quién paga? ¿En una cita? Sí. ¿50-50? ¿Y por qué? Porque sí, porque siempre tiene que pagar el hombre. Ok. Es que en Rusia pensamos, bueno, soy ruso, pensamos que siempre el hombre paga. ¿Aquí en México también? ¿Ah, sí? No, es que pregunté a mucha gente, dicen 50-50. Sí. O la mujer es, no sé. La mujer no, todo no. 50-50 me parece bien. Ok. ¿Y cuándo son esposos? ¿Cómo? ¿Cuándo son esposos? Sí. El hombre. Ah, ok. Bueno, amigas, déjame saber en los comentarios qué piensan ustedes de este tema. Y si les gusta este tipo de videos, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, en Facebook and I'll see you in the next video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!